Bueno, Julián Salazar, que creo que la mayoría de las audiencias lo conoce, es un ingeniero geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y tiene estudios de especialización técnica, gerencial y financiera en varias instituciones educativas como el IESA en Venezuela, Wharton Business School en Filadelfia y la Asociación de Ingenieros de Petróleo de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey. Julián tiene una amplia carrera en la industria petrolera y cuenta con más de 42 años de experiencia en actividad de exploración, explotación y gerencia en el área petrolera. En Venezuela estuvo con PDVSA y en México trabajó con MPG y IESA. Ella se ha desempeñado en la especialidad de geología, estudios integrados, exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, dirección de equipos multidisciplinarios y gerencia de activos de explotación en las cuencas de Occidente y Oriente de Venezuela y de Sabina, Burgo y Tampico, Mizzatlán, en México. Este año editó su primer libro, Gerencia Integrada del Campo de Hidrocarburos, en donde se cubren los principales aspectos de los procesos de la cadena de valor de la industria petrolera. Uno de cuyo capítulo corresponde a la Gerencia Integrada del Campo Agotado, del cual va a ser el resumen en esta conferencia. Bueno, Julián, bienvenido y la audiencia es tuya. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a todos los integrantes de Nevada, la American Petroleum Association y también de Benamérica, por esta invitación que me hicieron para participar. La invitación que acepté desde el primer momento que me la hicieron, porque considero que es un punto muy importante para uno dar a conocer nuestro propósito. En caso de mi propósito es divulgar y dar a conocer nuestro conocimiento y sobre todo la experiencia que tengo en estas actividades, desde el inicio de la cadena de valor de la industria petrolera en exploración, desarrollo, hasta el agotamiento final, más otros tópicos que tengo condensados en el libro. Uno de cuyos tópicos en este caso es la Gerencia Integrada del Campo Agotado, que cuando me hicieron la invitación para hablar de la importancia de los campos agotados para la reactivación de la industria petrolera, yo mencioné que sí, esa es una de las claves del éxito para la reactivación rápida de la industria petrolera en Venezuela. Y con gusto estoy hoy acá para compartirles mi propósito de enseñar y en el caso para Venezuela, también pensé en eso desde el momento en que edité el libro, porque ese sería mi grano de arena para cuando venga el futuro de la libertad en nuestro país. El objetivo que tendría para esta, los objetivos serían primero, como les mencioné, compartir las experiencias, los conocimientos acerca de la Gerencia Integrada del Campo Agotado, y esto va a ayudar mucho para contribuir al levantamiento, la reactivación de la reactivación de la reactivación de la industria petrolera en Venezuela, porque sería lo que llamamos activación rápida. Aquí vamos a compartir el conocimiento de las tres etapas de la vida de un campo petrolero que está nosotros aquí dentro de Petroleros, es algo conocido, que son las tres etapas de la vida del campo, más una cuarta etapa que es el rejuvenecimiento y los flujos de trabajo para la licitación y operación de campos agotados. Aquí concluiré con un mensaje final positivo para el caso específico de las oportunidades que tenemos en Venezuela, en Venezuela libre, en la actualidad no hay oportunidades, las oportunidades serían cuando ya llegue la libertad a nuestro país. En tal sentido, primero comenzamos por la pregunta, ¿cómo podemos lograr la Gerencia Integrada del Campo? Esta es una de las grandes oportunidades que se presentan, máxime ahora, cuando muchos países a nivel latinoamericano están abriendo sus fronteras para la industria petrolera y gasífica con la participación de empresas privadas, nacionales e internacionales. Y esta es una de las grandes oportunidades que se presentan para compañías petroleras grandes, para compañías petroleras pequeñas y hasta compañías recién fundadas. He participado en muchos estudios para las que son las aperturas petroleras y participación de las empresas en esta actividad, ya que aquí hay muy buena forma para incrementar la producción, las reservas e ingresos, y por ende el mejoramiento del indicador macroeconómico del Producto Interno Bruto. Y esta sería la estrategia adecuada para Venezuela al retorno a la democracia. Es ahí donde están los barriles tempranos. Yo diría, conversando ayer con un colega que debe estar por aquí ya incorporado, Rafael Paz, conversaba con él por teléfono y decía que ahí es donde están los barriles tempranos, los barriles de mango bajitos, para que la producción se incremente el día D y el día D más uno. Ya después vendrán otras oportunidades de incremento de producción mediante otras actividades de exploración, de perforación de pozos nuevos, todas esas cosas. Pero los campos agotados tienen esa particularidad que aunque estén agotados, bien sea porque llegó a su fase final de agotamiento o porque por negligencia fueron cerrados, como es el caso de Venezuela, ahí puede haber oportunidades de reactivación temprana. Coloquémonos en contexto y la primera etapa de la vida de un campo es la etapa del crecimiento acelerado, que es la etapa número uno, en la cual una vez que es descubierto el campo, imaginémonos un campo como aquellos super campos del norte de Monagas o campos reciénmente descubiertos o las experiencias que hemos tenido en otros países de Latinoamérica y de Norteamérica y hasta de Medio Oriente. Al descubrir el campo la producción es aumentada rápidamente, comienza la etapa de perforación de pozo de desarrollo, pero este máximo de producción se alcanza porque estamos en condiciones originales de presión de los yacimientos. Tenemos alta productividad de los pozos, hay bajos niveles de producción de fluidos indeseables como agua o en caso cuando son yacimientos de gas asociados, la producción de gas es también como un fluido indeseable. En fin, esta primera etapa es como la etapa de la juventud, con mucha fortaleza, mucha energía, muy alta productividad. Después viene la segunda etapa en la cual ya nos estabilizamos. Este es como la etapa, hablando de juventud en el ser humano, este es como la etapa ya nuestra de la adultez, cuando estamos entre los 30 años hacia arriba. Aquí la producción se estabiliza, es la meseta o plató, como decimos en el léxico petrolero. Aquí se mantiene ese plató gracias a la perforación, las reparaciones mayores y menores, las actividades de reexploración, que es un punto muy importante, porque aquí hay grandes oportunidades para incrementar reservas de producción mediante tecnología de producción, recuperación secundaria, con el fin de compensar la declinación de la producción y la presión de los yacimientos. Después viene una etapa que ya el agotamiento o madurez es caracterizado por una caída constante de la producción. Quiere decir que no es que no se hace nada, se hace. Se hacen actividades de perforación, reparaciones mayores y menores, se hacen proyectos de recuperación secundaria, cambios de métodos, optimización de producción, todo lo que esté a nuestro alcance para que ese círculo virtuoso del crecimiento de la producción se mantenga, y esa bola de nieve crezca, pero no es suficiente como para que la declinación se revierta y permanezca estable. La declinación es mucho mayor, la caída de producción es mucho mayor de lo que se aporta, entonces cae hasta llegar a su etapa final de abandono. Pero este abandono se logra, se lleva a cabo, es siempre y cuando no hagamos nada. Y el hacer algo está en lo que es la cuarta etapa. Esta cuarta etapa es la etapa de rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento lo logramos con la incorporación primero de nuevos operadores. Los nuevos operadores, por eso es que se hacen las aperturas petroleras, se hacen las licitaciones de bloques, y los países que lo hacen están en la estrategia adecuada, están en la estrategia de crecimiento para darle riqueza al país y por ende a su ciudadanía. Los países que se cierran, como mucho está viviendo en Latinoamérica, los países que se cierran a las aperturas, lo que están es dejando de ingresar valor y por lo tanto afectando sus indicadores macroeconómicos. Pero bueno, aquí con la incorporación de nuevos operadores, nuevos socios o propietarios, es aquí donde entran las compañías pequeñas, las compañías nacionales, las compañías internacionales, y con capital, con tecnología, tecnología de punta, modernización de los métodos de producción, reestudios de los modelos estáticos y dinámicos, y se generan ideas para vencer la declinación y aumentar el factor de recobro, que es lo que tenemos aquí. Esa etapa de rejuvenecimiento, nos levantamos de la línea base que nos conduce directamente al abandono, y nos vamos a hacer perforación novedosa, perforación horizontal, perforación en yacimientos profundos, cambio de métodos de producción, etcétera, etcétera, de manera que se levanta la producción y se rejuvenece el campo. Es ahí donde está el factor principal, que es vencer la declinación y aumentar el factor de recobro, por lo que, por supuesto, va directamente al incremento de las reservas y al incremento de la producción. Esta etapa también hay oportunidades de negocios viables, gracias al conocimiento, a las tecnologías y a la disponibilidad financiera. El conocimiento, o sea, el know-how, se logra con los especialistas de alta experiencia, más, por supuesto, oportunidades hacia jóvenes profesionales de excelencia académica y laboral, los juniors. La tecnología y el financiamiento, esto está garantizado cuando entran empresas con ganas de aportar, con ganas de invertir, y aquí, sobre todo, en los yacimientos o campos agotados, porque aquí el riesgo es menor que el riesgo exploratorio. De tal manera que ahí están grandes oportunidades para invertir y para levantar la producción. ¿Cómo podemos lograr esta cuarta etapa? Bueno, el éxito en estos nuevos negocios, como prioridad, la empresa debe crear un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario, como lo he planteado en todas las etapas de la cadena de valor de la industria, está compuesto por especialistas de experiencia que entiendan el lenguaje de cada disciplina, que tenga tiempo completo para el análisis de estas oportunidades de inversión, cuyas responsabilidades estarían divididas en los siguientes puntos. Primero, la etapa de recaudación de información técnica, legal, fiscal, contractual, puesta a disposición de los interesados por la oficina gubernamental, que es la ofertante de esos campos, así como los estudios disponibles. Cada vez que pensemos en cada una de estas etapas, pensamos en, a corto plazo, Venezuela, apertura petrolera, apertura, creación de una oficina gubernamental, una oficina especialmente dedicada a dirigir estos procesos de reapertura de la industria petrolera en nuestro país. Por supuesto, las compañías que vayamos a trabajar en estas actividades tienen que tener un equipo especial para el análisis de esas ofertas. Tienen que haber especialistas en disciplinas que intervienen tanto en el estudio de subsuelos y de superficie, como los geoscientíficos, ingenieros de yacimiento, de perforación, de reparación de pozos, de infraestructura y de operaciones de producción. Y otras especialidades que, por supuesto, también intervienen. Adicionalmente, deben incorporarse estas que mencioné otras especialidades, que son vitales también, como los analistas económicos, los especialistas en asuntos jurídicos, ambientales, y muy importante, los de gestoría social, para mantener una buena relación con la comunidad. Una vez conformado ese equipo para el estudio técnico y económico, para apoyar la participación en las licitaciones y adquisición de esos campos maduros, agotados o cerrados, se debe definir el alcance de esto dividido en dos etapas. Primero, un estudio preliminar, lo que llamamos un vistazo rápido o un fast track, de toda la cartera de esos campos ofrecidos por la oficina del gobierno, encargada en el país de coordinar la licitación. En algunos casos se ofrece un solo campo o un solo bloque, pero por experiencia propia, en muchos países como México o Colombia, Perú, Ecuador, donde he tenido la oportunidad de participar en estudios, generalmente no es uno o dos campos, sino que ofrecen una cantidad de campos que puede llegar hasta 30 bloques. La razón por la cual tenemos que hacer una jerarquización de los mejores para ser analizados en detalle. Es de ahí que debemos entonces, para poder ir a la segunda fase, que es el estudio detallado de los campos. Ya una vez que jerarquicemos con las mejores oportunidades desde el punto de vista de sus características, de reservas, sus valores económicos, que debemos hacer para entonces efectuar el estudio de vistazo rápido. Lo más recomendable en este caso es llevar a cabo, mediante una matriz de evaluación técnica multidisciplinaria, con factores multidimensionales de ponderación de cada renglón, tomando en cuenta elementos como los siguientes. Imaginémonos que tenemos 30 campos, 30 bloques que tenemos que hacerlo. Hacemos una revisión rápida de las propiedades geológicas, especialmente aquello que interviene en lo que vaya a definir el valor principal, que es las reservas. Aquí vemos, primero, el tamaño de la estructura, la presencia, si hay o no varios yacimientos, o es un solo yacimiento en un horizonte de 3.000 metros, y hay un solo yacimiento. O si hay nuevas oportunidades exploratorias, tanto profundas como superficiales. La calidad del yacimiento, no es lo mismo un yacimiento de crudo pesado que un yacimiento de crudo liviano, o de gas seco, o de gas rico. La certidumbre geológica y cualquier otro indicador que consideremos necesario evaluar. Ahí vamos, entonces, a ponderar. Igualmente, la parte de yacimiento. Es muy importante tener en cuenta cuántas reservas remanentes certificadas hay de tipo 3P, qué tipo de hidrocarburos, si hay producción actual, si hay oportunidad de desarrollo y grado de agotamiento de esos yacimientos. Ahí, con eso, evaluamos multidisciplinariamente y le damos un valor o un peso a ese aspecto. Luego, vamos a las condiciones de superficie. Es importante tener claro en esto porque la infraestructura o las instalaciones existentes, si hay necesidad o no de construcción de nuevas instalaciones. Si hay que construir nuevas instalaciones, esto pesa mucho en las inversiones y, por lo tanto, pesa y da mucho efecto en el cálculo del valor presente en esto. Y los aspectos de perforación y reparaciones mayores relativos a la profundidad y la complejidad. Bueno, muy bien. Y también el aspecto social, ambiental y de propietario. En lo relacionado a la conflictividad de las comunidades, los dueños de terrenos, la inseguridad en el área y la sensibilidad ambiental. No es lo mismo un área que sea completamente en paz que un área donde haya crimen organizado, guerrillas, comunidades hostiles, de manera de que ahí el peso tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque estos son gastos que implican para poder hacer rentable el proyecto. Para poder efectuar ese estudio, elaboramos esa caracterización preliminar, le damos un peso a cada elemento de las cinco etapas antes mencionadas, tomando en consideración el impacto que el mismo tiene en beneficio económico que se generaría para su reexplotación. Un factor que da mucho peso son las reservas remanentes certificadas 3P. El tipo de hidrocarburo tendría poco peso si es gas seco y mucho valor si es petróleo ligero, como mencioné. Igualmente, se ponderaría con peso alto si el campo marginal actualmente tiene producción y cuánto es su volumen. Por otra parte, aquellos factores que se le da peso menor estarían los que pueden ser resaltos con negociación y tecnología. Tenemos, por ejemplo, el entorno social y ambiental. Eso es algo que se soluciona. La complejidad de la perforación se soluciona con tecnología y conocimiento. El riesgo geológico, la complejidad de la infraestructura, todo eso se soluciona y sirve para elaborar esta jerarquización. Una pregunta, ¿se está escuchando bien el audio? Perfecto, Julián. Sí, se escucha bien, Julián. Se escucha bien. Gracias. Gracias. Muy bien, entonces continuamos junto con esa caracterización técnica hacemos entonces la caracterización, el análisis económico con los parámetros de entrada como tenemos la estimación de la producción, es decir, conociendo cuál es el estimado de producción de un pozo más el número de pozos que se vayan a perforar en el área. Estamos hablando de primero el el vistazo rápido, el fast track. Ahí tenemos una visión rápida, pero la tenemos. ¿Qué inversiones aproximadas vamos a tener de la campaña de perforación y reparación del pozo? Y si hay o no que construir infraestructura. Estarían también los costos operacionales, el OPEX, mantenimiento, abandonos, gastos de funcionamiento, impuestos, bonos, regalías, el apoyo social. Aquí generamos los valores, estimarlos de valor presente en esto y otros indicadores que se consideren necesarios y vamos entonces a la jerarquización final que se obtiene mediante la integración de las puntuaciones que hemos dado de las evaluaciones que hemos hecho multidisciplinariamente del equipo y le damos su puntuación y con esa puntuación los jerarquizamos. Y luego el análisis económico generalmente por experiencia propia siempre hay una buena correlación entre la evaluación técnica que hemos hecho y la evaluación desde el punto de vista de la evaluación siempre hay buenas coincidencias. Una vez aquí les mostramos un ejemplo un ejemplo de una jerarquización de vistazo rápido de 26 campos pero la decisión final para cuáles son los primeros campos que vamos a estudiar aquí dice conexión de red lenta no te preocupes todo bien no te preocupes tranquilo sigue adelante todo está bien entonces todo esto debe ser dado el visto bueno primero el líder del proyecto la gerencia de la empresa según la estrategia que tenga la corporación para competir en este nuevo tipo de negocio entonces conocidos los campos de mayores expectativas los mejores los que están en el ranking superior de esas evaluaciones técnicas y económicas entonces esos son los que decidimos a cuándo vamos a estudiar y ahí decidimos el porcentaje de regalía el bono plan adicional de exploración y desarrollo que es lo que nos sirve para determinar cuánto vamos a ofertar recuerden que estamos hablando de la etapa inicial que es el fast track el listazo rápido de una cantidad de bloques que debemos estudiar pero que hay que jerarquizar para ver cuáles son los mejores negocios entonces aquí tengo este ejemplo de 26 25 campos que se ofrecieron en una apertura de un país de acá de latinoamérica 25 campos hicimos el fast track la evaluación económica y técnica y se determinó que los primeros cuatro campos que serían estos que están acá son los que vamos a hacerle el estudio detallado entonces cuál es el flujograma el flujograma para los estudios detallados de campo ya que determinamos cuáles cuáles son los que vamos a evaluar entonces hacemos esos estudios y aquí se efectúan con uno o varios equipos de trabajo cuya sincronización y cumplimiento de esas 16 etapas que componen el flujograma que ya vamos a ver más adelante con más detalle con más detalle se efectúan ese análisis bajo el liderazgo de un líder integrador la misión es lograr que toda la información generada en cada etapa sirva de sustento para el plan de reexplotación y reexploración que es el que está ubicado aquí en el punto 11 en donde se derivan las ofertas de licitación vamos a tener muy en cuenta que en el plan de trabajo cuáles son los productos entregables de cada disciplina es muy importante y esto es como función del líder integrador que cada disciplina vaya bien orientada hacia qué es lo que necesitamos cuál es el producto final el producto final es algo que me genere valor para el análisis técnico y económico y ahí principalmente se irían las reservas de manera que no vayamos a generar estudios que en verdad son innecesarios y que es muy normal en nosotros los los especialistas los técnicos de empezar a hacer estudios de detalles de otras cosas que lo que hacen es que nos vamos por las ramas en cualquiera de las etapas del proyecto con pérdida de tiempo y de recursos ahora bien aquí está el programa ya hemos estallado y vamos a ver ahora paso por paso el primer paso es la auditoría de la validación de la data validación de la información aquí se concentra en organizar toda la data que sea necesaria para cada disciplina y evitar gastar tiempo en información irrelevante que no genere valor un problema que generalmente se presenta en esta etapa es que el paquete adquirido o el paquete colocándonos en nosotros como como asesores de empresas o si tenemos que participar en la oficina encargada de dirigir un proceso licitatorio el problema que más se presenta es la elaboración de un buen paquete un data un data pack que vayamos a exhibir en un data room para que las compañías lo adquieran o nosotros si vamos a adquirir un paquete generalmente hay mucho mucha falta de buena información mucha información de baja calidad que a la hora de la verdad lo que hace es que se retrasen los tiempos de los estudios si no se logra obtener información yo he optado porque a veces es preferible con la información que tengamos tenemos que morir con eso porque generalmente los tiempos de una licitación y en caso que se haga una licitación en Venezuela cuando haya libertad tiene que ser algo rápido de pocos meses y ya no da chance que sean y que deben ser fechas que inamovibles porque si no se va alargando alargando y el país necesitaría ingresos rápidos de producción entonces si no se logra obtener información adicional de la agencia que está ofertando esos campos tenemos que ir a la literatura análisis de campos análogos campos cercanos cuencas cercanas lo que esté disponible con lo que se tenga tenemos que arrancar mediante el uso de información de campos análogos o asumir parámetros de acuerdo a la experiencia que tengamos en esa cuenca es decir evitar lo que llamamos la parálisis por el análisis por ausencia de datos ya que es una carrera contra el tiempo y la fecha de licitación como les mencioné son inamovibles ahora el otro paso ya con la información depurada y cargada a nuestros modelos de estudios modelos computalizados es el estudio estratigráfico y sedimentario en la etapa 2 y 3 esto esta esta actividad está compuesta por la identificación de los ambientes sedimentarios de la cuenca y del área de estudio generalmente obtenido de la literatura o de los que hayamos comprado en el data pack el punto siguiente sería la elaboración de todos los estudios solamente en un horizonte prospectivo con el fin de determinar la continuidad lateral de los yacimientos a veces sucede que nos vamos a hacer estudios de los horizontes superiores que son que no no tienen prospectividad o de horizontes inferiores que lo importante es el el área prospectiva todo eso lo integramos en las secciones estratigráficas con información generada por por las disciplinas diferentes indicativos de prospectividad de cada horizonte bien sea por manifestaciones por influjo por zonas probadas confiabilidad de las pruebas características petrofísicas de la roca atributos sísmicos todo eso lo integramos simultáneamente en estos modelos estratigráficos y sedimentos quiere decir que son modelos que son prácticos no son para mero conocimiento la cuarta etapa sería la elaboración del modelo estructural ahí nos centramos en la información sísmica disponible a veces lo que tenemos es sísmica 2D si tenemos sísmica 3D bienvenida y entre los productos a generar tendríamos caracterización de la falla es decir elaborar el modelo el marco estructural que me permita identificar las zonas prospectivas que me permita bien sea también algo muy importante que es la determinación de indicadores directos de hidrocarburos que funcionan con muy buen nivel de certidumbre en cuenca con yacimientos de gas y con buena calidad de roca en este caso tenemos muy buena experiencia tengo muy buena experiencia en la cuenca de burbo donde las respuestas de la sísmica en cuanto a indicadores directos de hidrocarburos es de hasta 85% el modelo petrofísico aquí este es algo importantísimo porque de ahí es donde saco los parámetros que me van a permitir integrar valores que son los que intervienen en el cálculo de los recursos o de las reservas remanentes el net pay la porosidad las saturaciones y ahí elaboramos nuestros mapas de parámetros se elabora la integración petrofísica y cada yacimiento u horizonte de interés entonces obtenemos lo calculamos por los métodos que ya sabemos bien sea por promedios o si lo hacemos al detalle mediante cualquier sistema que usemos de evaluación de yacimientos también se puede hacer por redes por cuadrículas una vez con este punto pasamos al modelo de ingeniería de yacimientos y aquí intervienen factores de ingeniería de yacimientos como datos de producción acumulada gas acumulado agua acumulada qué tipo de hidrocarburos tengo cómo son las pruebas de producción si son confiables si son finales estabilizadas calculo los factores volumétricos de yac y factor de recobro todo esto con el fin de poder determinar el tipo de que intervengan en el cálculo de las reservas está un factor 7 que es esto que acabo de mencionar que es el estimado de las reservas bien sea tanto las reservas 3p como los recursos prospectivos que existan en esa área una vez también pasado este aspecto pasamos a la etapa 8 y 9 en la cual se elaboran los modelos de perforación reparaciones mayores y reparaciones menores van concentrados tanto para conocer el tipo de perforación los costos los tiempos los tipos de reparaciones mayores sus costos y sus tiempos que estos son valores importantes para las inversiones que tengamos que hacer viene también a otra etapa que es la ingeniería de infraestructura aquí hay preguntas que son necesarios resolver como por ejemplo hay necesidad o no de construir infraestructura si la infraestructura existente es una infraestructura que está completamente deteriorada todo conduce a que hay que hacer una nueva aquí el impacto va a ser muy grande en las inversiones en el CAPEX por lo tanto esto va a darle un factor de decrecimiento a los indicadores económicos y está también en esto en la parte de infraestructura hacer análisis junto con los otros equipos y especialistas en análisis de entorno social y ambiental veamos que todo está orientado todo lo que se ha hecho acá debe estar orientado hacia este punto que es el plan inicial de reexplotación y reexploración aquí en esta en este aspecto lo hacemos mediante el estimado de cuántos pozos de perforación de desarrollo exploratorio y delimitadores debo hacer qué cantidad de reparaciones mayores y menores qué pozos debo optimizar cuántas reparaciones de instalaciones o construcción de nueva infraestructura qué tipo de trabajo de mantenimiento qué tipo de información nueva necesito tomar cómo voy a planificar la secuencia de ejecución de las actividades anteriores y esto me conduce a tener un perfil de producción de hidrocarburos y agua así como el pronóstico acumular en la vida productiva del campo luego está el plan de reactivación temprana este plan de reactivación temprana tenemos que tenerlo claro porque aquí es donde está lo que les mencionaba en el inicio que es aquí donde están las victorias tempranas que aquí resalto las victorias tempranas o como llamamos allá en Venezuela los mangos bajitos principalmente mediante la realización de actividades de reparaciones menores cambios de método y acondicionamientos primilares de instalación ahí 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 es donde está el meollo del asunto para que el barril o el millón de pies cúbicos de gas llegue rápido al al cliente o al punto para la exportación o la refinación aquí se generan todas las variables que sirven de entrada para la realización del modelo económico en tabla con parámetros de entrada para la elaboración de estos estudios entonces este modelo económico que es el punto 13 y aquí entran en acción los analistas económicos los analistas financieros con el fin de conociendo los ingresos por ventas los ingresos por los ingresos por las inversiones las inversiones de capital más los costos operativos de López todo lo que gastamos o estimamos gastar durante la operación de un campo aquí tendremos entonces el flujo de caja y con ese flujo de caja vamos y lo llevamos al análisis económico que me permite determinar todos estos indicadores principalmente el VPN la eficiencia de la inversión y los los retornos las tasas internas de retorno con estos valores es que nos vamos a determinar cuánto es que debemos ofertar para ganar ese campo estos tres puntos anteriores tendrán variaciones de acuerdo al tipo del contrato hay mucha variación pueden ser contratos de concesión producción compartida ganancias compartidas contratos donde el operador no participa que serían como contratos de servicio y de mantenimiento habría que ver cuál sería la estrategia para Venezuela porque hasta ahora lo que hay tenemos ya la estrategia general que la estrategia general es apertura al capital nacional e internacional para el levantamiento de la producción que tipo de contratos hay muchos tipos ok entonces la las los parámetros que debemos que salen de ese análisis económico está el porcentaje adicional de regalías el incremento sobre el valor mínimo establecido para la por la oficina contratante bono a la firma del contrato todo lo anterior varía de acuerdo al país donde se lleve a cabo la ronda licitatoria la subasta o el tipo de contrato establecido es ahí donde habría que determinar bajo la guía de la oficina rectora en este caso de Venezuela hacia qué tipo de de contratos vamos a ir luego con esto hacemos la oferta de licitación la oferta tiene que estar bien clara que es una oferta que debe ser realista una oferta que me permita lo importante que es ganar el campo pero que sea económica su su actividad en caso de que la propuesta haya sido favorable y se logre ganar el campo ofertado la oficialización del contrato se firma aquí en esta etapa 15 y en la 16 se inicia el nuevo ciclo de evaluación que va desde la captura de nueva información revisión física del estado de la instalación y poso existente e identificación de candidatos de abandono y volvemos a cerrar el ciclo que la etapa 1 se transforma en etapa 17 en esta etapa se lleva a cabo la reauditoría y revalidación de la información existente y recién obtenida con el fin de llevar a cabo la revisión más pormenorizada de los modelos y planes ya con esto ya con esto en la mano entonces vamos a revisar esos modelos y planes en la etapa 18 revisar el modelo de reexplotación y reexploración y presentación y aprobación del plan por parte de la oficina rectora de esta actividad en el país y iniciamos las operaciones todo como en conclusión toda la información generada acá debe ir orientada a soportar el plan inicial que tenemos aquí en la etapa 11 y el plan final que tenemos en la etapa 19 por experiencia propia esto lo hemos hecho hasta en dos meses de trabajo o hasta dos a tres meses de trabajo un trabajo arduo por lo tanto en en el país una vez que se restablezca la la democracia la apertura y la visión de prosperidad para el país esto es cosa de de meses para hacer un estudio de este tipo un estudio ya después viene la otra etapa de arranque de arranque de la operación el arranque viene en dos etapas lo que llamamos la primera etapa que es la etapa inicial y ya ya una vez que hayamos ganado el el bloque o la cantidad de bloques o los yacimientos la etapa inicial y la etapa de desarrollo y reexploración la etapa inicial esto se lleva a cabo durante el primero o a más tardar durante el segundo año de haber recibido el campo se dan los pasos primarios para la obtención la activación en caso de que no esté operativo y en caso de que esto lo hacemos mediante optimización y sostenimiento de las operaciones si el campo está produciendo si el campo está inactivo nos concentramos en dos frentes que es el frente de captura de información y reactivación de pozos inactivos e instalaciones existentes y búsqueda de oportunidades de victorias tempranas aquí está es decir dentro del primero o a más tardar del segundo año ya aquí empiezan los barriles a levantarse si el campo está activo con cierto nivel de producción supongamos en el caso de Venezuela que Venezuela yo diría que más del 90 y tanto por ciento de los campos del país están inactivos bien sea porque se agotaron o se gerenciaron inadecuadamente por negligencia entonces si el campo está activo y de esos 300 o 200 mil barriles que dicen que produce Venezuela actualmente la mayoría de los campos están con cero producción pero puede haber algunos que estén produciendo que generalmente están en el caso de los convenios operativos o empresas mixtas que actualmente todavía están funcionando se mantiene la misma estrategia si el campo está activo se implanta optimización de pozos productores ejecución de actividades inmediatas que ayuden a levantar la producción las victorias tempranas captura de información en este caso proyectos de alto costo como adquisición de síndica TEDRE para soportar eficientemente el plan de desarrollo y actividades rutinarias aquí aquí está las actividades rutinarias como registro de presión de pozos producción etcétera pruebas de producción revisión de métodos inspección y diagnóstico de los equipos de medicina esto es todo en la primera etapa cuando un campo está activo con base en esos resultados entonces viene la ejecución de actividades rápidas de búsqueda de oportunidades de victorias tempranas con limpiezas optimización de estranguladores de botellas cambios de cabezal de pozos mantenimiento o reemplazo de sistemas artificiales eliminación de filtraciones o fugas y algo muy productivo que es la actividad de inducción al pozo mediante achiclamiento suaveo limpieza de tubería con tubería flexible que esto es lo que genera el barril temprano simultáneamente hay que realizar las actividades de mantenimiento menor de instalaciones conocida como en esta segunda fase como etapa de desarrollo y reexploración esta se lleva a cabo ya después de la etapa inicial ponle a partir del segundo año o a más tardar al tercer año aquí se gustan los trabajos del plan revisado y aprobado en el punto 19 y se incluyen todas las actividades ejecutar contempladas en el punto 19 que tenemos acá en el plan revisado de exploración de explotación y reexploración en esas dos etapas anteriores tenemos que tomar en cuenta que por total se decaden por los riesgos marginales mayormente sus signos vitales son son bajos como todo signo vital de cualquier organismo que ya esté en su etapa final baja presión de yacimientos baja productividad de los pozos alta alto riesgo de perforación y reparaciones mayores avanzado estado de deterioro de las instalaciones y muchas otras que inciden negativamente en la rentabilidad por lo tanto es imprescindible orientar la estrategia de explotación hacia la optimización de los costos incremento de la productividad uso de tecnologías modernas y nuevas oportunidades de reexploración tanto en zonas profundas como fuera de los límites del campo en todos los análisis que he realizado de la cadena de valor tanto en la etapa de exploración como de elaboración de los de los planes de desarrollo la ejecución y monitoreo de los planes de desarrollo y la parte esta que estamos hablando que es la gerencia de campos agotados siempre lanzó un decálogo para lograr el éxito este decálogo lo podemos subdividir en dos fases que es la fase de licitación para tener éxito en la licitación es imprescindible que elaboremos estudios técnicos económicos de alta confiabilidad con equipos multidisciplinarios de especialistas de alta experiencia y experticia generación de modelos estáticos y dinámicos para garantizar la cuantificación lo más precisa posible de las reservas remanentes y de los recursos prospectivos y continuos tercer punto elaboración del plan de reexplotación y de reexploración realista que sea ejecutable equilibrado ni extremadamente optimista ni pesimista análisis económico con el fin de garantizar un rango de oferta que sea viable con sentido comercial que sale del análisis económico que hicimos que conduzcan a ganar la licitación experiencia hemos tenido que hasta salió en la prensa en las revistas de análisis económicos las revistas de los especialistas en esto que en la última en la última ronda de la penúltima ronda de licitaciones que hubo en México hubo empresas nuevas que se lanzaron a hacer ofertas pero inimaginables como por ejemplo regalías del 85% etcétera y después cuando ya empiezan a llegar a la primera y la segunda etapa para operar el campo tuvieron que rendirse porque no le daban los números entonces esto hay que tenerlo claro en caso que vayamos al caso Venezuela caerán muchas empresas que quieren participar que quieren contribuir pero si no tienen un buen análisis económico que se deriva de un buen estudio técnico pueden irse a estar ofertando valores que a la hora y la verdad no lo van a poder llevar acá ahora bien en la fase de operaciones el quinto punto del decálogo es dar principio a la fase inicial de operaciones con victorias tempranas que es lo que siempre hemos conversado en eso buscar el barril temprano levantar el pozo con mantenimiento y eliminación de cuello de botella hacer reparaciones menores y solamente aquellas reparaciones que sean de alta probabilidad de éxito y que sean económicas que no necesitan que meterle taladro que meterle un equipo para realizarlo sino las más sencillas los que están a la mano en la segunda fase de este punto sexto en la segunda fase del desarrollo y reexploración ejecutar el plan con sus cambios y actualizaciones obtenidas en la etapa anterior séptimo punto orientar la estrategia de explotación hacia la optimización de costos e incremento de la productividad mediante tecnologías modernas aquí tenemos una reformación horizontal multilateral radio cortos reentres aquí hay algo muy importante en que es hay que tenerlo en cuenta para casos de campos con alta producción de agua hemos tenido campos en Colombia que lo ganamos porque hicimos una buena análisis de producción con altas relaciones de agua petróleo campo que produce por encima del 90% de agua y eso hay que tenerlo en cuenta porque es en ese caso de ese campo el agua pero afortunadamente era agua agua dulce que podía manejarse bien y el flujo permitía que el flujo de petróleo una vez que le sacáramos esa gran cantidad de agua podía ser rentable entonces cosas así por el estilo como por ejemplo continuando con la fase del punto del catálogo el punto octavo evitar el uso de tecnologías ya probadas en etapas iniciales del campo esto ocurre y esa pregunta la la platiqué con una colega recientemente en una entrevista donde le dice tratamos este punto como es eso de las tecnologías evitar las tecnologías aprobadas y ese es el caso por ejemplo un campo que en su etapa inicial de juventud en su etapa inicial de crecimiento acelerado después de ser descubierto produce con cero por ciento de agua por lo tanto ahí no había que hacer instalación de manejo de agua pero rápidamente y ya en su etapa de agotamiento que es este campo agotado el porcentaje de agua está por encima por decirte algo del 90% entonces hay que implantar tecnología de tratamiento de esa de esa agua mediante la metodología de de manejo de campos de alta RAP igualmente si antes el yacimiento estaba con buena energía se podían hacer pozos verticales ya para un yacimiento completamente agotado ya los pozos verticales no dan hay que ir a pozos horizontales y ahí y así tecnología por el estilo lo mismo que método de producción antes eran fluían con flujo natural pero ya en su etapa de agotamiento apenas puede fluir mediante mediante métodos artificiales de producción como gas lift como bombeo electro sumergible etcétera etcétera es importante también tener presente que para un estudio de un campo agotado tenemos que ir a ver oportunidades generadas en el estudio integrado para reexploración tanto en zonas profundas como fuera de los límites de esos campos ubicados dentro del bloque lo llamado outsides o en compartimientos aislados ahí hay oportunidades y tenemos que verlas para perforación de pozos de avanzada pozos de exploración fuera de las estructuras actuales y casos por el estilo y el último punto cada actividad a ejecutar es obligatorio estar bien justificada si voy a hacer aunque sea una reparación menor una limpieza un cambio de cabezal cualquier cosa o una reparación mayor tiene que tener su estudio económico y ser aprobada por la gerencia porque si no nos podemos ir con el corazón en la mano a ejecutar un trabajo de reparación de un pozo o un trabajo de rehabilitación y a la hora de la verdad si no tiene el estudio económico no debe hacerse para finalizar mis estimados colegas que en verdad fue corto menos de una hora la presentación mi mensaje final para el caso de las oportunidades de Venezuela las oportunidades están en los campos agotados y deben estar alineadas con la estrategia petrolera nacional soportada en la participación de capital nacional e internacional para rescate de la industria es ahí la gran oportunidad y afortunadamente tanto nosotros los técnicos como compañeros que también están en la parte técnica y en la parte estratégica más compañeros que están en la parte de pensamiento político hacia dónde debe ir la industria creo que coincidimos que la participación tiene que ser participación privada para que esto se levante y por lo tanto debe hacerse prioritaria la aprobación de la nueva ley orgánica de hidrocarburos y la creación del ente regulador de apertura petrolera las licitaciones tienen que ser expeditas de campos agotados o inactivos o inactivos por negligencia tienen que ser rápidas para ello contamos con personal nacional e internacional para cometer estudios y bases licitatorias tanto en venezuela porque en venezuela tenemos muy buena gente especialistas que están allá luchando en nuestro país y que están a disponibilidad para participar en esto y estamos nosotros los exiliados los que estamos dispersos en la diáspora fuera de nuestro país y que estamos dispuestos a regresar y a contribuir están especialistas venezolanos con experiencias en licitaciones de campos agotados o en el exterior las experiencias en mi caso particular he visto que a nivel de latinoamérica en los estudios que hemos hecho hay una lentitud y una burocratización excesiva a la hora de participar en una en una licitación y el ente regulador el ente regulador es como un ente que cuya función deduzco yo es como para darle lentitud y pedir y pedir y pedir documentos documentos que en algunos casos por expresión propia es increíble hasta 700 páginas para emitir un documento técnico con las características petrofísicas sedimentológicas y de todo tipo para llevarlo para que aprueben un plan de desarrollo y un plan de desarrollo que es el número de pozos que voy a perforar el número de pozos que voy a rehabilitar las reparaciones mayores las reparaciones menores las instalaciones que voy a hacer el tiempo en el cual lo voy a hacer pero es hasta increíble como piden información y eso no eso en cualquier país es como una un como una mala práctica muy latinoamericana que todo esté orientado a facilitar el proceso el proceso de Venezuela tiene que ser un proceso rápido técnicamente bien hecho para rescatar la industria en vez de entorpecer para que haya un incremento de producción a muy corto plazo es decir en cuestión de meses como decía la parte inicial donde están los mangos bajitos y las oportunidades tempranas eso es el primer año pero ese primer año son meses después de haber ganado la licitación y haber obtenido la aprobación para operar ya después ya a partir de ahí deben salir los riles tiene que haber una reversión de la tendencia actual esta es la tendencia actual de acuerdo a esta gráfica del colega Nelson Hernández esta gráfica de tendencia es es fatal pero con muy buena actividad eso se va a ir revirtiendo poco a poco rápidamente hasta tener un incremento sostenido en síntesis mis estimados colegas si hay oportunidades si hay futuro para el rescate de la industria petrolera nacional principalmente en esta actividad que acabamos de mencionar de los campos agotados si hay futuro y el futuro por supuesto cuando venga la libertad y la democracia muchas gracias por la atención estoy a la orden para las preguntas y los que quieran contactarme contactarme después estoy a la orden aquí en mis redes actualmente estoy en una etapa donde estoy muy activo en las redes sociales redes técnicas como linkin página de linkin facebook en página página web teléfono e-mails y en amazon donde está disponible este capítulo correspondiente que forma parte del libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos gracias y estoy abierto a las preguntas bueno muchas gracias Julián por esa muy completa presentación acerca del proceso de evaluación de un campo agotado con el objetivo de establecer un plan para rejuvenecerlo bueno vamos a pasar ahora a la sesión si quiere quita la presentación y vamos a abrir la pantalla para todos para iniciar el proceso de preguntas y respuestas como dije el mecanismo vamos a ver primero las preguntas en el chat y posteriormente le damos la palabra a las personas que han pedido participar vamos a comenzar un segundito déjame quitar la la presentación tuya y ok y así ponemos a todos en la pantalla ok la primera pregunta la primera pregunta es en mi opinión hay demasiados profesionales involucrados en el proceso puedes dar una idea de un máximo o mínimo de ellos bueno en la etapa en la etapa inicial para los estudios los estudios igual que para otro tipo de estudios multidisciplinarios que es lo que considero que debe hacerse para cualquier tipo de análisis técnico y económico tiene que haber no tengo cifra exacta pero tiene que haber especialistas en geosciencia imprescindibles geofísico intérprete petrofísico geólogo geólogo para todo lo que es el análisis de los modelos estáticos dinámicos estructurales etcétera tiene que haber mínimo dos o tres especialistas en ingeniería de cimiento tienen que haber ingenieros de diseño de perforación y de reparación de pozos es necesario también que estén ingenieros de infraestructura que son los que van a elaborar el análisis de la infraestructura existente si amerita que sea infraestructura nueva o se repare y por supuesto los analistas económicos que en este caso nuestro equipo siempre es un analista económico un petrolero o un economista que se encargue de hacer los análisis económicos más los que tengan que ver con análisis ambiental porque todas las licitaciones tienen que tener análisis de impacto ambiental y los analistas o analistas del entorno social con ese equipo en la mano la empresa y que tiene también que ser un equipo propio un equipo propio o un equipo contratado trabajando in house para que haga el estudio y ese equipo ese equipo y económico son los que son los que si le oigo me escuchan si te estamos escuchando me escucho tú me estás escuchando Carlos me escucharon todo lo que hablé yo escucho bien ah ok entonces todo ese yo también escucho bien todo ese equipo tiene que estar alineado y trabajando multidisciplinariamente e integradamente para llevar a cabo no se vale equipos aislados cada quien en un departamento emitiendo informes aislados que luego los unen sino que están trabajando bajo el liderazgo de un líder integrado el número puede variar pero si es imprescindible que haya lo que he mencionado petrofísicos geofísicos intérpretes geólogos para hacer estudio estratigráfico y estructural ingeniero de diseño a veces nuestros equipos donde yo he participado es uno por cada disciplina un geólogo un intérprete geofísico un petrofísico un ingeniero de diseño de perforación un ingeniero de reparación mayor ya van cinco un analista económico un hombre de infraestructura y un hombre o especialista en análisis del entorno y el ambiente ocho diríamos que redondeando unos pies mínimos por la siguiente pregunta es en qué etapa del plan es el menos eficiente en otras palabras dónde pueden estar los cuellos de botella cuál es el proceso que puede ser más restringido en el proceso primero en el proceso de estudio donde yo he visto los mayores cuellos de botella es en la captura de la información o en la calidad de la información que obtenemos en el data pack de la oficina reguladora a veces y es algo que se compra entonces cuando lo compramos y lo abrimos ahí empieza ahí hay basura de cualquier de cualquier cantidad pero la información a la hora de la verdad o es de mala calidad o hay problemas esto es un punto álgido para para Venezuela porque la información está pero no sabemos en qué condiciones está actualmente ahí el punto es el punto pre 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 licitatorio ya cuando empieza la operación el punto fuerte está en el arranque de las actividades y tener muy en cuenta no solamente las condiciones de los pozos de las instalaciones que a veces nos fijamos nada más que en eso pero hay que tener en cuenta la cantidad de pasivos ambientales que pueda haber esos pasivos ambientales por experiencia no esos son pasivos que pertenecen al ente que está entregando el campo no a quien lo va a obtener por lo tanto ese es un cuello de botella grandísimo porque no va a ser entonces los pasivos pasan a ser responsabilidad de la compañía que vaya a ejecutar la recuperación del campo inactivo esos son pasivos de que le pertenecen al dueño y entonces esos pasivos no se aceptan o si se o si se aceptan se aceptan y después se verá la compensación por la eliminación de esos activos de esos pasivos imaginémonos fosas llenas de petróleo o de o de sucio o de o de contaminantes campos completamente destruidos desde el punto de vista ambiental y así por el estilo eso yo lo veo como los dos puntos fuertes y el otro cuello de botella es tener claro ya es por parte de del dueño del representante del dueño que es que la oficina tiene que ser diseñada como un ente que permita dar facilidad a los que vienen a trabajar para levantar la producción no es ponerse a pedirles documentos y estudios detallados para ellos analizarlos y para tomar una decisión que respondo burocráticamente tengo 120 días hábiles para responderte si apruebo o desapruebo eso eso son barbaridades tiene que ser una una un ente para facilitarle el camino a los inversionistas ahí no deben caber mentalidades obstruccionistas gracias de venir en otra parte bueno mira Julián aquí hay una pregunta que está es una pregunta que está relacionada con procesos de licitación exploratoria la pregunta es en México también se han licitado varias exploratorias con solamente sísmica 2D y recursos prospectivos ¿cómo puede tu metodología ajustarse para hacer el análisis facilidad de estos procesos o simplemente es un proceso completamente diferente el proceso es el mismo y lo y lo y lo nombro en la presentación el proceso es que puede ser que la disponibilidad si es un proceso para exploración o para hasta un campo agotado puede ser que el campo lo único que tenga es un campo viejo y no tenga sísmica 3D lo que hay es una sísmica 2D pero como menciono hay que irse a trabajar y a participar con la información existente no vamos a ponernos a hacer un levantamiento sísmico o el ente el ente regulador va a tener que hacer un levantamiento sísmico no porque no hay es tomar las decisiones con la sísmica que exista la sísmica 2D y ejemplos nosotros que muchos de nosotros acá hemos participado en 40 años que tenemos de experiencia en proyecto exploratorio y tú Carlos también ha participado en eso en el cual nos fuimos a perforar el primer pozo con una sísmica 2D y una sísmica 2D de muy baja resolución como por ejemplo el furrial el furrial se descubrió con sísmica 2D el intérprete que hizo la interpretación se basó mucho en los modelos estructurales y estratigráficos de la cordillera oriental y con eso se montó el modelo y se hizo la perforación no hubo necesidad de tomar la sísmica 3D la sísmica 3D vino después para el plan de desarrollo en síntesis es igual tengamos o no tengamos sísmica 3D el proceso es el mismo estudio técnico estudio económico elaboración de oferta ganada la buena pro irnos al plan rápido en su fase inicial de generación de barriles temprano con oportunidades de mangos bajitos y luego irme después a la ejecución del plan de desarrollo y plan de reexploración todo en muy corto tiempo y aquí tengo una pregunta un poco larga pero déjame leerla es un ingeniero de yacumiento muy conocido el caso de Venezuela creo que será especial en razón que nadie sabe ni siquiera los actuales operadores el estado actual de las instalaciones y pozo en el caso del lago de maracaibo hay una enorme cantidad de pozos con líneas rotas en el lecho del lago y que afectan el ambiente todo esto afecta de manera definitiva la rentabilidad de los campos la pregunta es yo creo que lo lógico es que la inversión inicial se haga durante la etapa pre licitación cuál es tu opinión al respecto pero quién va a ser la inversión inicial pre licitación el estado no lo dice yo supongo que es el estado el estado es volver a papá estado que se encargue de hacer todo y papá estado está quebrado papá estado no tiene dinero para hacer inversiones de previo a una licitación como por ejemplo ponerse a a correr sísmica 3D a eliminar los pasivos ambientales a poner los pozos a producir no tiene pero tiene que ser pero pero uno podría o sea si tú vas a licitar en esas condiciones en tu proceso tú podrías tomar en cuenta esta situación e incorporar esos esos costos adicionales o esa incertidumbre a tu proceso de evaluación ¿no? sí claro por supuesto si hay una si hay un pasivo ambiental por decirte algo ese pasivo ambiental pertenece a papá estado y tiene que es es el dueño como dueño de la del campo pero entonces ese pasivo ambiental los millones de dólares que cueste llevarlo a las condiciones normales ese costo tiene que ser asumido por el dueño no por el licitador ahora el licitador pues ese 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 costo lo puede obtener de del dueño que no tiene dinero en producción es decir en vez de es decir me pagas con lo que te voy a dar de producción y así no entra en el análisis económico porque si entra en el análisis económico se puede llegar un momento en que se hace antieconómico para para el inversionista o que tenga que tomar una sígnica tridimensional o tenga que que asumir los pozos que están en condiciones irreparables asumir su abandono por ejemplo o unas instalaciones que están irrecuperables asumir el costo de abandono de esas instalaciones irrecuperables si lo meten en el análisis económico lo más seguro es que no da económico y por lo tanto nadie va a licitar no si si uno está asesorando una empresa y le hace el estudio le dice no señor no meta su dinero ahí porque eso es antieconómico tienes que abandonar 500 pozos cada pozo te cuesta mil dólares eso te cuesta tienes que hacerlo en la primera etapa eso es irrealizable y la economía segurito que te va a dar un VPN negativo mira la siguiente pregunta es básicamente te están preguntando si tú crees que para obtener victoria temprano mango bajito en Venezuela se podría empezar todo ese proceso principalmente en el oriente del país si los mango bajitos las victorias tempranas están dispersas a lo largo de toda la geografía petrolera de Venezuela desde el lago desde la costa oriental y occidental de del del lago de Maracaibo en el oriente en la parte norte de Monagas hasta en los campos que nosotros descubrimos y pusimos a desarrollar en la parte de el furrial carito todos esos todos esos campos hay oportunidades tempranas díganme en los campos de de Santomé de la cuenca de de la cuenca de oficina todo eso en la en la parte de Morichal todo eso y hasta en la faja petrolífera hay grandes oportunidades para conseguir esas esos pozos que muchos de los cuales serán tan mangos bajitos como por ejemplo cambiarle un estrangulador que está taponado por arena o meterle una un un suaveo para que el pozo por fin se venga y se ponga a producir hay variedad muy grande de oportunidades rápidas mira otra pregunta es más general es en tu opinión cuál sería el país que tú conozcas con el mejor modelo petrolero a seguir para Venezuela oye el país que yo conozco y lo doy como ejemplo pero no como ejemplo de desarrollo de de campos agotados sino lo pongo de ejemplo y guía en los campos de ya no convencionales lo tengo cerquitica y están ustedes viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica ahí está el ejemplo a seguir en cómo se debe manejar una industria petrolera totalmente privada ahí papá Estado no tiene ninguna ninguna propiedad de los yacimientos no existe esa ese mito de que el petróleo es nuestro y el petróleo viene las compañías extranjeras a quitarmelo ese es el país que hay que seguir no sólo en desarrollo de campos agotados porque campos agotados y viejos hay muchos de campos convencionales en Norteamérica pero el ejemplo lo están dando los no convencionales que han hecho que Estados Unidos se convierta en líder en producción de petróleo logró auto abastecerse y convertirse próximamente en exportador de petróleo y ya en exportador de gas hay otra pregunta aquí se podrían considerar incentivos por parte de la operadora a aquellas empresas de servicio que colaboren en un incremento de producción por encima de la expectativa o de la línea base o mejor por ahorro en la ejecución de proyectos por supuesto pero recordemos que esto tiene que ser que la la actividad de la de la levantamiento de un campo agotado y cerrado aunque esté produciendo marginalmente es una empresa petrolera integrada que busca las actividades de compañía de servicio y las compañías de servicio tendrán incentivos de acuerdo a lo que me haga te pago pero ya esos serían acuerdos internos entre la compañía operadora o por qué no decirlo la compañía debería tener el incentivo de que sus reservas sus reservas tengan valor en sus libros las reservas que pasen a ser activos de la empresa que se encargue de ese campo ahora bien el incentivo para una compañía que tenga la propiedad en libros de las reservas el incentivo son ellos internamente ya el incentivo para el estado es te pago los impuestos impuestos sobre la renta los impuestos de explotación las regalías y cualquier otro otro pago que tenga que hacer pero ya ha estado prácticamente el estado lo que es regular que la producción que prometiste la cumpla porque el estado como ente regulador sería el que va a tener cuánta producción va voy a tener porque de ahí es donde calculo mis ingresos y calculo mis indicadores macroeconómicos y las compañías tienen que producir y su incentivo para sus accionistas y para ellos mismos es producir más de lo que estimó pero aquí tengo otra pregunta que se me extravió ok estás recomendando reactivar campos maduros ¿qué harías con aquellas áreas no asignadas de la FAS también esas hay que ponerlas en licitación la apertura tiene que ser una apertura total lo que no está asignado eso hay que que ponerlas en oferta ok aquí hay otra pregunta perdón te interrumpí sigue la idea es que todo lo que si queremos hacer una apertura verdaderamente abierta hay doble palabra ahí una apertura completamente abierta ahí intervienen los campos agotados intervienen los campos que todavía están produciendo los campos que todavía están en su etapa inicial los bloques donde no se logró hacer ninguna actividad y hasta esto sale del tema pero hasta las oportunidades de yacimientos no convencionales que hay en Venezuela llámese las no convencionales de las ropas que ya todos conocemos los geólogos como la formación la luna en occidente y la formación perecual en oriente ahí hay grandes oportunidades y Venezuela está dentro de uno de los países que tienen grandes oportunidades de 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 recursos prospectivos en en cuanto a no convencionales ahora no vaya a ser que se pongan también porque hay que prohibir los no convencionales entonces eso sería el colmo como está pasando en muchos países de latinoamérica donde los los no convencionales y el fracking y la cuestión las los manifestantes antifracking hacen que los los gobiernos 90 reguladores prohíban la actividad mira hay otra información dice la base fundamental para lograr la retiración de estos campos de estos campos maduros abandonados marginales es la información geológica y de yacimiento la pregunta está actualizada y disponible en alguna parte de devesa en tu conocimiento o en empresas ministras o en empresas de juicio cuán cuán creíble la información disponible yo te digo lo que yo estuve hasta 2002 era súper confiable toda la información en nuestras bases de datos digitales y todas esas cosas y todos lo sabemos los que trabajamos hoy pero en el día de hoy que te puedo decir yo si yo no 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 he penetrado ni tengo contactos dentro de ese mundo eso eso es una caja negra ahí no se sabe y en cuanto a confiabilidad la confiabilidad es muy baja porque la confiabilidad es que si fueron personas que han sido capaces de de tergiversar o mentir sobre la data imagínate la data de reserva que la llevaron de 80 millones a 300 millones de un día para otro esa es una información completamente de poca credibilidad cambiando el factor de recobro de la faja de 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 4 a 19% este la producción si por ello fuera la producción estuvieran diciendo que están produciendo 3 millones de barriles y es falso entonces en síntesis es no sé qué tal grado de confiabilidad puede haber el grado de confiabilidad sería a partir del día de más uno que podamos tener acceso a esa información hay una pregunta comentario pregunta que dice dónde está el analista de riesgo de incertidumbre en tu proceso el analista de riesgo está metido dentro de la parte del análisis económico en el análisis económico ahí él se nutre de un factor vamos a suponer que en el modelo estático y dinámico ahí se le introduce un riesgo en el caso de las reservas se arriesgan también por la probabilidad de éxito biológico y se incluyen también los análisis de riesgo en la información de ingeniería de yacimiento ya de ahí entonces en el análisis económico no se hace calculado a cero riesgo sino se hace un una varios escenarios con diversos tipos de riesgo y por por consenso de los especialistas y de la gerencia de la empresa se determina cuál es el riesgo que deberíamos usar y con eso es que se determina la cantidad de de producción de reservas que voy a tener y entonces de ahí salen los valores presentes netos ya con riesgo aquí hay un comentario que yo creo que es importante hacértelo porque es un comentario pregunta tú presentas un proceso que se ve como da la impresión de que sean procesos consecutivos cada etapa se iría a la otra y la experiencia de la persona que está haciendo la pregunta le dice que muchas veces estos procesos pueden ser simultáneos qué opinas sobre eso ah no por supuesto yo lo presento una etapa detrás de otra como para efectos de visualizarlo pero el hecho de que en la gráfica si puedes reponerme la gráfica te agradecería la presentación si pues yo la gráfica la tienes tú no yo ah ok bueno yo aquí me voy a ver de todo porque la que se puede hacer en proceso en paralelo en paralelo yo lo pongo como una forma secuencial como un círculo secuencial pero por ejemplo mientras los a los nosotros de geosciencia o los especialistas de geosciencia modelo estático modelo de petrofísica segmentológico estratigráfico está trabajando simultáneamente están trabajando los ingenieros de yacimiento haciendo los análisis de productividad de los pozos analizando las historias de producción de los pozos los factores de declinación los factores de recobro todas esas van en simultáneo y simultáneamente una vez que ya tengamos dónde están los parámetros de a qué profundidad están los yacimientos etcétera etcétera están trabajando los ingenieros de diseño de perforación en los diseños de los pozos si son pozos horizontales si son pozos desviados todo el diseño de la trayectoria de los pozos entonces ya con eso en la mano hecho es un trabajo simultáneo integrado y en paralelo al final es que ya entra el analista económico cuando ya tiene todo incluido la parte de infraestructura mientras se está haciendo el análisis de su suelo está el hombre de infraestructura analizando los documentos y hasta haciendo visitas al campo para ver cómo está la infraestructura en síntesis es un trabajo en equipo multidisciplinario sincronizado y este en paralelo cómo 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 usted la idea de crear un centro de excelencia centralizado que maneje toda la parte técnica y de entrenamiento a los nuevos profesionales de manera de maximizar la eficiencia del proceso eso de centro de excelencia centralizado es cuando papa estado es el que controla todo cuando papa estado tenía o la única empresa petrolera entonces en la empresa petrolera teníamos un centro de excelencia centralizado pero aquí va a haber decenas o cientos de empresas privadas independientes que cada quien se encarga como toda empresa privada de entrenar y capacitar a su gente ejemplo de eeuu cientos de empresas privadas independientes grandes pequeñas que cada quien elabora su 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 proyecto es decir no tiene no lo veo viable en la venezuela futura aquí tengo otra pregunta le gustaría saber tu experiencia sobre el récord de éxito en la obtención de producción real comparada con la producción pronosticada que han obtenido las empresas venezolanas en el exterior de cada campo marginal si tienes experiencia de la estadística de la producción real contra la producción pronosticada en los procesos que han en México por ejemplo bueno en los procesos en México que es donde más he actuado empresas venezolanas en realidad lo que habíamos eran venezolanos trabajando ahí como trabajé yo en Monclova Pirineo Gas y trabajaste tú también Carlos desde desde el corporativo pero el éxito se vio en en el en el en el incremento de reservas y lo lo digo ahí en en el en el resumen que te envié de pasar de 80 de producir 23 millones de pies cúbicos diarios pasamos a producir eso fue en el 2005 pasamos a producir 245 millones en el 2015 es decir de 2005 de 2007 a 2015 en 5 o 8 años la producción se levantó muy pero muy por encima de lo que tenía original de 23 millones de pies cúbicos de gas a 245 millones de pies cúbicos de gas ahí está un éxito extraordinario representa más de mil por ciento de incremento y de la producción y de las reservas también de reservas certificadas de 83 millones o billones de pies cúbicos de gas BCF actualmente conociendo la producción ya drenada de por encima de los 600 millones más 300 y tantos de reservas certificadas pasó a reservas totales de casi un SS 990 y tantos billones o BCF de gas es decir que la experiencia de uno de esos campos ha sido extraordinario es decir que si se con criterio privado de búsqueda de la excelencia hacer todos los procesos desde el punto de vista técnico y económico un campo que luce de muy baja perspectiva se puede elevar a grandes perspectivas mira aquí hay una pregunta yo no la entiendo bien pero te la voy a hacer el plan de reactivación temprana es una optimización de lo que hay la optimización en la forma más barata y rápida de ganar producción estaría usted de acuerdo si recuerda que lo que he visto en las estrategias las cuales comparto es que el día de ahí sigue operando el estado con su empresa sigue operando y ahí hay las grandes oportunidades de levantar la producción en días eso es llevado a cabo por la actual operadora PDVSA que ya volverá a ser no sé si la llamaremos PDVSA azul nuevamente pero esa empresa va a seguir operando en esos primeros días o meses paralelamente se va haciendo el proceso de apertura eso lleva meses también entonces este ya después del proceso de apertura cuando yo hablo ahí de la fase inicial es la fase inicial de los mangos bajitos y de las oportunidades es de la empresa privada que va a ejecutar esa actividad la primera actividad es una actividad llevada a cabo con la actual operadora con nueva dirección y técnicos nuevos más los buenos técnicos que todavía queden ahí bueno mira con esto con esto concluimos la parte del chat de las preguntas del chat vamos ahora a las personas que han pedido la pregunta tengo cuatro personas Carlos me escucha si quien Argeny López lo que pasa es que yo no he podido escribirla para intervenir yo te anoto aquí Argeny ok si gracias disculpa la molestia no no yo te anoto la interrupción ok bueno mira tenemos tenemos a cuatro personas en derecho de palabra Juan Urich Jorge Sajía Huarte Poquioma Alfredo Grube y Argeny López le recuerdo por favor que la intervención máxima es tres minutos a los tres minutos se corta la comunicación o sea adelante Juan hola Julián cómo estás antes que nada agradecerte por todo lo que tú has avanzado después de que nos salimos porque es sumamente importante para nosotros y en general para el mundo petrolero pero mira Julián es lo siguiente nosotros vamos a tener si las cosas funcionan como esperamos una agencia venezolana de hidrocarburos pues le va a tocar digamos llevar a cabo un proceso de apertura y por lo que voy viendo el detalle empieza con tener unos data pack ¿no? que sean atractivos a todo aquel que quiera invertir y eso está muy relacionado pues obviamente con la calidad de información que en un momento dado tenga la agencia venezolana de hidrocarburos para ofertar entonces se me hace que en términos de la eficiencia que tú has estado hablando y en términos de la expeditez de estos procesos pues obviamente va a tener que haber un esfuerzo muy grande técnico sobre la base por ejemplo del modelo que tú tienes para poder ordenar esos data packs y priorizar posiblemente y por supuesto darle mayor valor a esos data packs donde la información sea más confiable más reproducible y por supuesto que facilite aquellos oferentes en su proceso de análisis para que el proceso sea expedito entonces mi pregunta y mi propuesta ¿cuáles son tus recomendaciones? un poco más en detalle de lo que tendrán que ser esas actividades iniciales de la de la agencia venezolana de hidrocarburos en el aspecto estrictamente técnico y la posibilidad de que dentro de esa agencia haya los equipos o un equipo de gente que esté manejando un poco sobre la base de la información existente el modelo de gerencia integrada del yacimiento porque eso es lo que nos va a dar conocimiento sobre el valor que estamos negociando o que queremos negociar ese era mi te agradezco tus comentarios sobre eso sí gracias Juan por el comentario sí yo ya terminé sí gracias por tu comentario y tu pregunta sí por supuesto tiene que crearse lo que llamaríamos si es que no ya le han dado nombre la agencia venezolana de hidrocarburos la agencia venezolana de hidrocarburos tiene tendría bajo su responsabilidad todo el proceso de apertura petrolera en el país y ese proceso de apertura petrolera va desde la fase inicial que es la constitución y armado de los data pack y los data room para para tener esa información eso tiene que hacerlo en conjunto con la operadora PDVSA la nueva PDVSA tienen que ir a los archivos tener toda la información a la mano que amerite ser incluido dentro de ese data pack y dentro de ese data pack eso es lo que se ofrece para que la compañía tenga acceso y por supuesto para tener acceso a esa información tiene que tener un costo para para el mismo entonces puede haber información que sea de baja calidad puede haber información que no se tenga pero las compañías como menciono en uno de los puntos las compañías que se vayan a querer invertir en esta actividad con información básica que tengan de los pozos de las producciones de todos los estados actuales de los pozos con eso arman su estudio técnico y económico y realizan su estudio y determinan si es viable o no ir por supuesto muy de acuerdo contigo de que la agencia tiene que tener gente para que se encargue de esa de esa actividad porque es un proceso grande en todos los campos de un país que irían a ofertarse o se van ofertando por etapas primera ronda con los campos tales tales y tales en occidente y tales y tales en oriente segunda ronda con tales campos tercera ronda con esto y cuarta ronda con oportunidades exploratorias así por el tiro por decirte algo pero tiene que tener gente que puede ser gente este contratada de especialistas o de compañías consultoras que los contrate y los meta dentro de su de su proceso o gente de la nueva PDVSA o gente de especialistas especialistas en eso que vengan de otros países pero si tiene que crearse la agencia con plena con mucha capacidad técnica para poder hacer primero la primera fase de un proceso de apertura que es disponibilidad de la data para ser vendida a los ofertantes ok gracias Julián ordiene la palabra Jorge Zajía tres minutos muy buenos días a toda la audiencia Julián excelente presentación me siento muy orgulloso orgullosísimo de la alianza que hemos establecido con Petroleum y todo lo que tú has escrito y te felicito porque tu charla ha roto unos paradigmas yo pienso que tu charla marca un antes y un después sobre la percepción que se tiene y que se está vendiendo de las probabilidades de PDVSA de operar bien sea privada asociada o en manos del Estado entonces tu charla realmente a las personas inteligentes que están en este chat que a los que no buscan apoyo a sus posiciones sino que quieren oír ideas para para enriquecer sus criterios esa persona en tus palabras y tu presentación va a caer en suelo fértil yo tengo tres preguntitas técnicas una es la represurización de los yacimientos cuando los yacimientos se cierran los potos se cierran se tiene que si tienen empujo hidráulico empujo por capa de gas o algo que los geólogos conocen mejor que nosotros los petroleros este como es ese proceso de represurización y de y de y de y las bases pues que se vuelven a separar las bases otra otra pregunta indica es el petróleo detrás del case tú como 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 ingeniero del lago ven sabes que el lago ven por ejemplo en el lago de maracaibo dejaba detrás del case y muchas arenitas porque era un viaje más con cañones que tal entonces si era una arenita de 10 pies de 15 pies porque se iban a los a los grandes espesores y y y y muchas porque no las vieron los registros en campos muy productivos como el otro que una arenita de dos pies se venía con 2.000 barriles de petróleo hay mucho petróleo detrás del case y el otro tiene que ver con con las especialidades que tú hablaste sobre sobre que tiene que haber un geólogo un geofísico un tal para conformar un equipo hace muchos años muchísimos años cuando francisco prada era presidente de intever él me habló del geocientífico estaban muy de moda las estaciones de trabajo grandísimas que llegaron entonces decía que un solo profesional podía podía ser el geocientífico integrar lo que es la geofísica la geología y la ingeniería de petróleo ¿qué opinas tú de eso? muchas gracias sí vamos primero con la parte de la represurización de los yacimientos la represurización de un yacimiento agotado a menos que tenga empuje de agua natural como por ejemplo los yacimientos de varina su presión si ha bajado producto de la explotación acelerada del campo si el campo se cierra por X o Y razón ese campo llega a un momento en que vuelve a presurizarse por el efecto del acuífero activo pero si es un campo que no tiene un acuífero activo sino que se despresurizó producto de la explotación es un yacimiento con un acuífero inactivo su presión inicial es difícil que sea alcanzada después de de X años que haya tenido inactivo caso por ejemplo muchos de los yacimientos de la cuenca oriental de la cuenca perdón de la cuenca occidental yacimientos como las lagunillas inferior 5 4 3 los más grandes yacimientos los bachaqueros los yacimientos de la costa oriental que son más que todo escudo pesado aun cuando estén inactivos su presión no va a alcanzar la presión original que tenía porque son yacimientos de acuíferos inactivos eso eso sería eso es como yo lo veo ¿no? lo del petróleo tu segunda apreciación el petróleo detrás de casing es cierto hay mucho petróleo que está detrás de casing en arenas delgadas en arenas que no se han reterminado en ese horizonte pero eso sí eso está dentro de lo que llamamos las reservas las reservas no probadas es decir tenemos las probadas que son las que están como su nombre lo indica en producción o fueron probadas y no se pusieron en producción eso serían las 1p pero dentro de las 2p estarían las reservas detrás de casing las reservas probables y eso están metidas dentro de las de esa reserva es importante destacar que para que sean reservas tienen que tener un plan de explotación y las reservas actuales si 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 se van a certificar en la condición actual en que está el país si no hay un plan de explotación las reservas como se van a gloria por ahí diciendo que hay 300 millones de barriles de reservas si una certificadora seria y reconocida internacionalmente hace una auditoría de reservas le va a preguntar dónde está el plan de explotación y el plan de explotación no existe porque no hay actividad de perforación de pozos ni de reparaciones mayores de pozos que drenen esas reservas y si no hay plan no hay reservas por lo tanto las reservas tienden a cero en las condiciones actuales como están ahora bien si se desarrollan planes de explotación de esas reservas de esas reservas entonces ya si conviene si son reservas certificadas remanentes en el caso en este caso que mencionas ahí están y esas son las oportunidades también de mangos bajitos para hacer una una reparación mayor estoy en un yacimiento vamos a suponer que estoy en un yacimiento que ya llegó a su máxima de su más baja presión entonces tengo unos horizontes de 2 3 4 metros de de espesor y ahí hay una gran oportunidad solamente de meterle un equipo y poner a producir ese horizonte superior en esas en esas reservas que están de reservas probables el otro punto el tercer punto relacionado a los especialistas técnicos si yo he estado muy de acuerdo en que los especialistas así como en todas las profesiones en las geosciencias hay especialistas en petrofísica que han hecho sus carreras en petrofísica hay unos que han hecho sus carreras en geomecánica especializados en interpretación sísmica tridimensional en procesamiento sísmico son carreras muy específicas dentro de las geosciencias y este es hasta difícil imaginar que un geólogo a su vez sea petrofísico sea geomecánico sea analista de de sísmica tridimensional etcétera etcétera siempre hay unas básicas que yo los llamo como por ejemplo petrofísico generalmente hay un petrofísico un geólogo intérprete o geofísico intérprete a un geólogo que hace el análisis desde el punto de vista operacional con mucha experiencia de campo hay el ingeniero de yacimiento y hay el ingeniero de perforación especialista en perforación y especialista en terminación de pozo igual que la geosciencia tenemos que estar claro que hay subdivisiones que ha meritado muchísimos años de estudio para poder conocer en la profundidad que amerita esa ciencia igual que en la rama médica o en cualquier otra actividad hay especialistas de especialista entonces lo que sí yo veo es que tienen que estar trabajando juntos en equipo integradamente usando las últimas tecnologías y dirigidos por un líder que conozca las todo el proceso y que guíe al equipo para que no para que no se vaya por por las ramas gracias Julián Walter Pockeoma buenas tardes estimado Julián buenas tardes felicitaciones por tu brillante exposición no te imaginas como he disfrutado totalmente gracias gracias mira lo que te quiero hacer es un primer comentario y una pregunta como ustedes los geólogos bien saben la roca se deforma y también todo hay que hacer con incertidumbre entonces para reducir incertidumbre hay que usar tecnología como tú bien lo sabes yo cuando digo la roca se deforma significa que las propiedades petrofísicas de la roca varían desde que comienza en el inicio de la producción hasta el final y los estudios convencionales no toman en cuenta la reducción la variación de las propiedades o sea la velocidad y la prioridad la consideran constante en todo el proceso y la orbedez mecánica de la roca ni siquiera la toman en cuenta entonces por ese motivo que en un estudio convencional no se puede saber si producen arena o no producen arena hoy puede ir con la geoquímica para determinar los compartimientos y la geomecánica se puede determinar esas incertidumbres y con la simulación de yacimiento acoplado con la mecánica se puede determinar se puede predecir producción de arena cómo se perforan los pozos en diferentes direcciones y los esfuerzos también cambian conforme va bajando la presión entonces considero que para enriquecer el fotograma que está brillante que ha presentado debería incluirse el modelo geoquímico y el modelo geomecánico yo lo he sido usado yacimientos en Sudáfrica en Mozambique en Canadá en los títas y con mucho éxito entonces ese es mi comentario y mi sugerencia gracias gracias Walter por tu comentario tienes razón en todo lo que es el estudio del análisis técnico tiene que nutrirse con la mayor cantidad de especialistas o de áreas de conocimiento en el caso de geomecánica es muy importante para el diseño de la perforación de los pozos si vamos con pozos horizontales tiene que tener un análisis geomecánico y eso está metido dentro de la metodología del estudio previo de perforación de pozos o como lo llamamos en algunas otras partes a veces ahí tiene que estar metido el análisis geomecánico el análisis geoquímico es vital para el análisis de la parte de exploración de los cinco factores del sistema petrolero especialmente en la historia de migración y generación del crudo o del gas ahí tiene que estar la parte geoquímica y es protagonista en ese sentido y así otra por el estilo la petrofísica especialista en petrofísica de carbonato o petrofísica de clásticos de tal manera que lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario con cada una de sus disciplinas trabajando en equipo lo que pasa es que muchas veces hay que hacerlo en forma expedita un estudio para licitar y ofertar un campo que se arrancó hoy y en tres meses tenemos que llevar eso ante ante la licitación meter el sobre de licitación entonces se hace lo más expedito posible pero con lo más sustancial y básico es decir la parte geológica ingeniería de yacimiento ingeniería de perforación infraestructura y todo eso por el estilo ya cuando si se hace un análisis como por ejemplo para un campo que haya que someterlo a explotación esta etapa que estoy poniendo es la etapa pre-licitación ya cuando se gana la licitación y se empiezan a hacer los estudios detallados para el desarrollo ese es un círculo que no termina es un círculo en espiral que así como lo vimos donde empieza la parte geológica ingeniería de yacimiento de infraestructura de análisis económico eso continúa en el tiempo y no termina hasta el momento en que el círculo virtuoso empieza a disminuir y se transforma en un círculo vicioso de disminución de las reservas costos incremento de los costos de producción y ya llega el momento en que hay que abandonar el campo gracias Walter por tu intervención gracias a ti Julián ¿no? sí, ya está ya bueno don Alfredo Gruber muchas gracias Julián tu presentación muy didáctica muy coherente muy ilustrativa muy buena yo quería hacer un comentario acerca de Colombia lo mejor ustedes me criticarán bueno es que Alfredo siempre está hablando bien de Colombia no, es que Colombia ha sido para nosotros una gran experiencia en primer lugar tenemos yacimientos pequeños con reservas pequeñas campos marginales verdaderamente altos costos de producción muy altos si lo comparamos con México bueno diez veces más costosos que México en muchas cosas perforación construcción construcción de localizaciones etc la inseguridad es un factor tremendo que también influye en los costos inclusive hemos tenido que construir bases militares para proteger nuestros personales nuestros activos luego la infraestructura es sumamente mala de manera que eso también influye pues en la movilización de movilización de equipos y por supuesto es muy rudimentaria de tal manera que y al mismo tiempo aquí producir un yacimiento con 98% de agua todavía es rentable porque hay un esquema de manejo que ha caracterizado el éxito de los operadores privados colombianos que han sido muy exitosos muy exitosos al punto pues de que te doy algunos ejemplos en nuestro caso vetra por ejemplo nosotros arrancamos produciendo tres mil barriles en cuatro años teníamos llegamos a un pico de 24 mil barriles bueno Carlos tiene mucho que ver también con eso porque él estaba trabajando con nosotros en la parte de exploración pero hay casos por ejemplo de Parex que es otra empresa canadiense privada que comenzó con 500 barriles actualmente Parex en Colombia está produciendo 53 mil barriles de petróleo por día y así son Geopar que es igual 38 mil barriles comenzando con nada pero aplicando todos estos esquemas de tecnológico de estudios de aplicación de optimismo procesos optimizados de operación y así todas las demás Pacific fue un exitazo creo que Pacific contribuyó con prácticamente el 30% del incremento de producción de la totalidad de la producción colombiana entonces estamos hablando pues de de cómo abordar desde el punto de vista óptimo estas operaciones y Colombia ha sido una gran experiencia ahora por otro lado quería hacer un comentario acerca de de algo que tocaron muy se queda menos de un minuto Alfredo se queda menos de un minuto ah bueno tangencialmente tocaron el tema de fracking resulta que el fracking hay un problema serio político político y creo que lo he dicho otra vez la izquierda radical está en contra del fracking porque eso trae progreso al país eso trae empleo se trae genera inversiones desarrollo ellos están en contra de eso y la izquierda radical en nuestros países cada vez tiene más peso desde el punto de vista de medios desde el punto de vista pues de de convencimiento de la población de esta manera que los gobiernos se restringen y es más que todo por eso porque no se aprueban estos estos esquemas de de perforar o de explorar en yacimientos no convencionales es básicamente por el gran freno que impone la izquierda a los gobiernos gracias Alfredo Julián excelente comentario don Alfredo conozco los éxitos en Colombia hicimos varios estudios ahí y la empresa donde trabajé ganó tres bloques y fue gracias también aplicarle el análisis de explotación mediante la relación alta de agua petróleo y así por el estilo Colombia ha sido muy exitosa en ese sentido ahora bien ya que hablaste de lo del yo en el libro menciono un punto no sé si lo ven aquí en la en la cámara se ve borroso ¿cómo? no está muy nítida si no no sé bueno ahí está un capítulo un capítulo que dedico a los yacimientos no convencionales y precisamente concuerdo contigo don Alfredo que esto del antifracking está dirigido por grupos ambientalistas extremistas y cuando nombro la palabra extremista es grupos neomarxistas ahora bien ¿dónde ha habido esta exacerbación en contra del fracking? en los países latinoamericanos generalmente en Estados Unidos afortunadamente ha habido sí grupos minoritarios que se han opuesto al fracking alegando muchas causas las cuales están detalladas en el libro y que hasta aquí en México dijeron que producía sismos que producía problemas ambientales pero uno como geólogo uno sabe que un fracturamiento hidráulico normal como un fracturamiento hidráulico que se ha llevado a cabo en forma convencional así sea convencional o así sea múltiples fracturamientos hidráulicos jamás y nunca su crecimiento vertical de la fractura va a llegar a los acuíferos los acuíferos están ubicados por un promedio de 300 400 500 metros de profundidad y generalmente los yacimientos están a 2000 3000 4000 metros de profundidad entonces eso es argumentos anticientíficos que yo llamo así como hay fake news también hay fake science ciencia falsa que dicen que produce problemas en los acuíferos eso es completamente falso segundo que produce terremotos para un geólogo es increíble que una presión de 10.000 libras aplicada a una roca para que se fracture va a causar la generación de un sismo como decían de los sismos que se producen en méxico que son sismos por choque de placas tectónicas la placa del pacífico y la placa de centroamérica y que producen sismos a lo largo de toda la zona sísmica de la tierra entonces no tienen nada que ver una cosa con la otra y se ha demostrado técnicamente en todas las publicaciones y así cosas por el estilo como por ejemplo otro que dicen que produce cáncer el agua que se usa los aditivos químicos los aditivos químicos y eso también lo pongo en el libro van desde aditivos químicos como el hipoclorito de sodio que usamos para potabilizar el agua que tomamos todos los días como los 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 que usamos para producir jabón y cosas para el hogar como la goma guar que es la que utilizamos para producir helados y todas esas cosas y alimentos entonces todo si se lo demostramos como ingenieros que eso no tiene ningún sustento eso se cae se cae por sí solo pero lamentablemente el marxismo es muy bueno en eso en lo que es propaganda en repetir mil veces mil veces una falsedad y se convierte en verdad tanto que los políticos entonces tienen temor de irse en contra y así como ha pasado tanto en países desarrollados de latinoamérica como en países de primer mundo como los europeos que también han puesto han puesto prohibiciones al desarrollo del fracking en sus territorios y hasta cosas increíbles como por ejemplo un país que prohibió todo lo que fuera exploración de hidrocarburos en su territorio imagínate eso entonces son cosas que dicen a muchos analistas que eso es bajo la influencia de Rusia porque Rusia es la que tiene en Europa su gasoducto que es el que suministra gas a toda Europa pero bueno los políticos europeos y los dirigentes europeos sabrán que atenerse tienen un cuello una espada de domócleo sobre el cuello que es la producción de gas de Rusia y la producción de petróleo importada de países conflictivos del medio oriente entonces esa actividad es una de las cosas que ha causado más despliegue en la prensa y hasta personas que no tienen nada que ver con esto no conocen ni siquiera la más mínima idea de lo que es la industria petrolera salen haciendo declaraciones de que si hay que apoyar al antifracking porque eso causa daño ambiental destruye y hasta causa otro mito que está por ahí que es el calentamiento global entonces mitos y falsas ciencias tenemos por montones ojalá que en Venezuela no permita esto y vayan a estar prohibiendo las oportunidades que hay de la formación la luna en la formación que le cual entonces esa es la cuestión para tener éxito hay que tener apertura y seguir el ejemplo que dio Estados Unidos y como mencionas tú que está dando Colombia gracias gracias Julián Argeny López si buenas por acá Argeny López ingeniero yacimiento Julián te felicito la verdad porque me siento identificado somos de Lago Ex Lago Ben y bueno toda esa experiencia pues que que tú plamas en tus libros me parece excelente yo solamente quería hacer un comentario pregunta yo trabajé contigo allá trabajamos allá con MPE cuando tú gerenciabas allá allá todo en Poza Rica era la parte de que yo siempre tengo la idea de que hay que usar nuevas uso de nuevas tecnologías en campos maduros creo que tú nombraste eso tú creo que de alguna forma los nombres en la presentación y era eso en el aspecto acá de Venezuela ¿verdad? que aquí este claro como dices tú me gustó mucho eso la parte de los mangos bajitos excelente hay que atacar esa parte pero claro también el tipo de crudo ¿no? entonces acá pues tanto en oriente como occidente ahí tenemos una cantidad de crudo pesado nosotros teníamos una vasta experiencia en manejar los crudos pesados en pozos horizontales en pozos altamente inclinados con la inyección de vapor eso somos creo que somos los únicos o fuimos donde se descubrió la inyección de vapor acá ahora bien tenemos muchos muchos campos o muchos yacimientos de crudo pesado yo te puedo hablar de acá de occidente porque yo trabajé mucho en occidente incluso cuando tú tú gerenciaste Bachaquero Lago y hay muchos muchos campos o muchos pozos que te han cerrado entonces era ver si tú tienes en tu presentación o en tu libro tienes considerado yo cuando estuve trabajando allá en MPG allá en México hicimos eso yo trabajo con San Andrés San Andrés es un campo muy grande allá en México y este usamos una tecnología era un campo ya maduro y usamos una tecnología que era estamos trabajando en crudo pesado que era que inyectamos un vapor pero en tubería nada más en la TP nada más no el vapor en el yacimiento entonces era si tú consideraste esa tecnología es buena para usarla acá en la inyección de vapor pero en tubería los detalles yo tengo una presentación Carlos nos puedo poner en contacto para darla era ver si tú consideraste esas nuevas qué tecnologías consideraste en el caso de Capo Maduro gracias 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 Genis por tu intervención sí por supuesto no voy al detalle en el tipo de tecnologías cada capítulo está tratado desde el punto de vista de la gerencia es decir qué procesos hacer y dónde está la cartera de tecnologías irme a un tipo de detalle de inyección de vapor y cómo funciona ya la intervención de vapor ya es otra cosa si yo tengo la el libro está transformado en curso curso de una semana y cada capítulo ahí hay detalles pero detalles específicos como por ejemplo de inyección hablo de inyección alterna de vapor inyección continua de vapor como la que se aplicó en la costa oriental del lago así cosas por el estilo pero al detalle de cómo debe funcionar la tecnología ya eso es otro 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 tema es como irme a otro libro donde hable de las tecnologías adecuadas para la gerencia de mi campo maduro gracias porque más bien abrí la oportunidad para escribir de eso porque uno de los temas que yo veo que están muy ágil en el mundo actualmente lo de los no convencionales todo el mundo habla de eso y voy a ver cómo empiezo a ampliar ese tema gracias 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 Luis Velázquez bueno con Luis Velázquez cerramos después yo tengo voy a hacer una pregunta que se me pasó el chat me lo recordaron y después la palabra decía relavada Eduardo Betancur Carlos yo pedí la palabra nuevamente y Luis Velázquez creo que no quiere intervenir bueno ya ya me dime de nuevo Carlos pero ya me dime de nuevo yo no te veo yo no vi que tú pedieras ah sí ya la vi aquí está ok Carlos tú vas a hablar Luis o no vas a hablar sí sí voy a hablar entonces sí ok Julián antes que nada pues un cordial abrazo de felicitación por esa tremenda exposición que hiciste muy educativa para muchos de los que no han tenido la oportunidad de participar en estos eventos de empresas privadas que buscan un campo y que hacen los análisis de las licitaciones todos esos factores que tú detallaste pero con muchísimo detalle son los que de verdad son los que se tienen que analizar te felicito porque hiciste una exposición muy pedagógica muy metódica ¿no? Así que te acuerdas de aquellos días donde buscamos a la gente de seca para que nos revisara los campos que estábamos buscando en México Julián este aquí allá en Venezuela en algún momento cuando se recupere la democracia el gobierno interino el que quede va a tener que emitir algunos decretos de emergencia para poder arrancar las cosas porque no habrá tiempo de poner o de echar a andar el entre regulador el ABH a lo mejor no habrá ni siquiera ministro de petróleo entonces las cosas van a estar un poco peliagudas para decirlo de una manera muy decente entonces yo creo que PDVSA que es lo único que queda con todos sus defectos con todas sus deficiencias con todas sus deudas con todo su personal mal o bien entrenado mal o bien capacitado pero es la única que queda y yo creo que a PDVSA como que le pueden dar la autorización para que comience a hacer contratos de servicios porque es la única figura que tiene en estos momentos a la mano figura legal figura que está en la ley vieja de los chavistas está en esta versión de la nueva ley que están discutiendo o sea que pareciera que esa es la ruta por donde se van a dar los primeros pasos en la recuperación de la industria entonces ese proceso que tú tienes allí se aplica pero va a tener sus variantes bueno como todo como todas las licitaciones tiene su caso muy particular y allí como dije en el documento de la diáspora venezolana habría que mirar empresas que califiquen por su personal técnico y no por los barriles producidos que es el requisito técnico que normalmente solicitan entonces yo creo que allí vamos a tener que modificar un poco el proceso que tú tienes allí que está muy bien detallado pero mucho se puede recoger recopilar de allí yo creo que esa es la ruta por donde vamos a guiar los primeros pasos en la recuperación no sé qué opinas de esto Julián de nuevo un fuerte abrazo gracias gracias de acuerdo contigo Luis esto es lo que es es la parte conceptual y por supuesto a la hora de aplicarse tiene que tener muchas variantes dadas las condiciones en que va a estar el país tiene que haber una variante que es que al principio tiene que haber muchos decretos para que la empresa operadora PDVSA al principio pueda hacer acuerdos rápidos con empresas para levantar la producción y pagarle de acuerdo a la producción generada pagarle por barril producido de tal manera que ahí está la oportunidad en esos primeros meses en los cuales en paralelo va a estar la oficina venezolana de hidrocarburos haciendo todo el proceso de licitación y yo mencioné también que las actividades de esa oficina tienen que ser para facilitar para abrir no para entorpecer y lo de PDVSA con todo y lo malo que tiene y con todos los problemas que han tenido en esa nueva etapa hay que buscar con lo que tiene cómo poder levantar esa producción y que ya se vea que se vea como un incentivo que va creciendo la misma con la gente que se le vaya incorporando y la nueva dirección que se le aplique gracias a todos bueno cerramos con Jorge Zajía que no te disculpas Jorge porque no había visto que habías pedido la palabra pero adelante gracias Carlos yo me di cuenta porque aquí siempre al que repide la palabra se le complementan excelente la semblanza y la intervención de Alfredo Gruber como siempre lo único que obvio que en medio de esos costos de producción y en medio de todo eso en Colombia aplicó la regalía del 20% y no afectó los proyectos eso lo dejó como una inquietud ahora la semana pasada aprobaron una nueva ley de regalía con unos nuevos recomendados que tal pero o sea huevo insisto no puede ser visto como un impuesto la regalía es una cosa totalmente diferente un impuesto pero dicho esto Julián excelente presentación y te lo repito esto marca un antes y un después sobre la concepción y la percepción y ya se ve en las preguntas y en los comentarios de lo que se venía diciendo pues que PDVSA varía menos que nada solamente veo un punto negro en tu presentación y que es contradictoria tú en uno de los puntos dices aprobación prioritaria de la nueva ley de hidrocarburos y el ente regulador y después pones como ejemplo de lo que es una industria petrolera exitosa la de los Estados Unidos que si tiene normas reglamentos que tal pero no tiene una ley de hidrocarburos yo yo si creo que que el esfuerzo que se está haciendo Venezuela tiene que buscar seguir dependiendo de su petróleo el petróleo va a durar mucho más de 10 20 años como opinan ellos pero también opino que hay formas diferentes de hacer el negocio y al ejemplo de los Estados Unidos yo antes pongo el ejemplo de Colombia Colombia tiene una ANH que ya todos sabemos cómo funciona el ente regulador es la que maneja la cuestión pero hizo una cosa muy inteligente hace varios años atrás que fue que hizo de Ecopetrol una empresa pública el 20% de las acciones de Ecopetrol están en manos privadas por supuesto el Estado tiene el 80% y tiene como el dueño de la cuestión tiene tiene la voz cantante en las decisiones de la empresa pero no puede hacer lo que no gana PDVSA puede ir hacia un esquema de empresa pública y después hacer todo lo que tú dices el ente regulador le dice ¿qué vas a hacer con machaqueros papito? ¿tienes plata o no tienes plata para desarrollarlo? entonces vamos a sacarlo a una oferta pública y por esas ofertas públicas se obtienen porque el que oferta da un fin como se hizo con la apertura aquí en Colombia lo dan entonces allí está una fuente de dinero fresco para que el Estado haga lo que quiera y la nueva empresa capitalice su cuestión pues más que crear una ley que se retrata a 1943 ya la siete no existen ya el petróleo no es un oráculo bueno vamos a vamos a concluir yo tengo una última pregunta que estaba en el chat que se me pasó y después Eduardo va a cerrar Jorge había una pregunta Julián ¿cómo podríamos lograr el regreso de un gran número de profesionales y líderes que fueron bien formados en PDVSA al país? como si tú tienes algún comentario sobre eso bueno hay dos partes para para el regreso la primera es desde el punto de vista económico muchos de los profesionales que están en el exilio muchos están trabajando otros están trabajando en actividades que no tienen nada que ver con su especialidad otros están desempleados otros como mi caso por ejemplo estoy reinventándome para dedicarme a la actividad de que estoy actualmente de promoción del libro y promoción del curso y dedicarme a la parte de capacitación ahora bien esta es la parte económica y cómo se incentiva a un profesional para que vaya a Venezuela desde el punto de vista económico del paquete que te voy a ofrecer de todas las cosas y eso lo haría la empresa petrolera que vaya a hacer apertura allá en Venezuela o la empresa estatal o la empresa estatal o la empresa estatal que PDVSA que quiera nutrirse de personal especialista tiene que ser el incentivo económico precios o salario competitivo con la con la con los salarios internacionales etcétera etcétera y segundo es ya desde el punto de vista de la conciencia de nosotros los profesionales que estamos en el exterior si nosotros salimos de la PDVSA de ese momento fue porque dijimos no al comunismo y si nosotros ya prevíamos lo que iba a pasar y se llega un momento en que se logró el regreso de la democracia y la libertad y por ende la prosperidad ya es cuestión de conciencia así esté trabajando ir a aportar mi grano de arena de los últimos años que le quedan a uno en este mundo entonces esas son dos cosas incentivo económico y este irnos por la parte del sentimiento que tiene cada quien hacia su país y tiene que contribuir como persona como profesional al desarrollo de esta de esta parte gracias Julián Eduardo bueno Julián muchísimas gracias mira excelente la presentación a nombre de Benamérica y de BAPA te damos las gracias y contamos contigo para una próxima oportunidad porque yo creo que esto esto va a tener este va a ser un material que va a tener muchas aristas muchísimas gracias y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido gracias a todos gracias a todos Gracias.